En la vereda Patio Benito del Corregimiento La Fortuna tuvo lugar este martes plantón en rechazo a los peajes que tendrá la Ruta del Cacao que comunicará Barranca Bermeja con Bucaramanga. Bueno, la jornada fue muy positiva. Llegaron bastantes dirigentes y representantes de algunos sectores sociales. El abuso, estuvieron representantes del sindicato de trabajadores de la DIAN, estuvieron representantes de la mesa social. Algunos líderes y dirigentes políticos de la ciudad, los medios de comunicación y un grupo de líderes del sector rural estuvimos ahí acompañando la situación. La verdad, la gran masa de los ciudadanos barranqueños no asistieron. En la vereda Patio Benito del Corregimiento La Fortuna tuvo lugar este martes plantón en rechazo a los peajes que tendrá la Ruta del Cacao doble calzada que comunicará Barranca Bermeja con Bucaramanga. El inicio de un proceso que tiene que ir creciendo cada día porque no solo es el tema de los peajes, también ya se está hablando del tema de la venta de refinerías, se está hablando del tema del fracking. Y nos dimos cita hoy a las 5 de la tarde en la Uso para allí evaluar y hacer unas conclusiones que posteriormente las haremos llegar a los medios de comunicación. En total son 8 los peajes que tendrá esta doble calzada, aunque se supo que solo se pagarán 5 de ida y retorno a Bucaramanga. Ha habido normalidad de transporte, como lo habíamos anunciado el día de ayer, no era bloquear vías ni nada de eso, era un plantón donde intervinieran las diferentes personas y llamaban atención a la ciudad para que la ciudad se alerte de esto. La comunidad afectada asegura que la instalación de estos peajes no ha sido socializada y que ello es un impacto negativo para esta población del sector rural de Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!